Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 pero muy bien. Hoy es lunes, lunes 4 de abril. Y después de aquel fin de semana ajetreado que tuve, hoy me dispongo a continuar con mi alberca. Espero terminarlo mañana. Yo creo que hoy no, yo creo que mañana. Y seguir con las correcciones porque ya tengo unas cosas ahí anotadas que tengo que corregirle a la tesis. Así que a eso vamos. Aquí tengo mi lista. Aquí tengo mi lista de cosas por hacer. Aunque hay cosas extra por hacer, como visitar a mi papá. Y cosas así, random, que van saliendo, ¿no? Ah, y les quería enseñar. Tengo la invitación de la boda de mi amiga. Y está muy padre esa invitación. Porque vean, tiene relieve. Aparte de que está enorme, tiene un bonito relieve. Un bonito acá muy coquetón. Entonces, una vez que uno lo saca, Esto es un unboxing, un unboxing. Una vez cuando lo saca, aquí se abre y sale la invitación. Y le abro uno aquí. Y aparte aquí trae unas cositas. Y aquí adentro le siguen abriendo y salen más cositas. Y entonces está muy, muy, muy padre. Esta invitación. Y el papel es así súper fino. El color está bonito. Y todo tiene como relieve. Y yo tengo como algo con los relieves. Siempre me gusta sentir la textura de los papeles. O sea, yo creo que también por eso me gusta leer en físico. Porque me gusta sentir la textura del papel. La tinta sobre el papel, como algunas tienen relieves. Cosas, cosas raras. Sí, soy una rara. Lo sé, lo siento. Perdónenme, amigos. Perdónenme. Ya me trajeron el libro que tengo que reseñar. Se llama Memorias de John McClaren. Traducción de Jorge Bras. Es de la Universidad de Veracruzano. Así que me dispongo a abrirlo en este instante. Para ver a qué huele. Sí, soy de esos entes raros. A los que les gusta oler los libros y tocarlos. Como pudieron ver, me emocioné con una invitación. Así que así soy yo. Es pasta blanda. Muy blandita. La hoja es sencilla. Huele a... Huele a libros de texto. No tiene textura, pero es una tipografía padre. Tiene una tipografía bonita. Está bonito. Es un libro bonito. Son... Tengo que hacer cuentas. Son 257 páginas. Y... Tengo que leer... Son casi 300. Voy a leer 150 páginas hoy. Bueno, como 130. Y mañana leo otras 130. Así es más o menos la mitad. Ajá. Y ya. A ver cómo queda. Estoy muriendo de risa. Primero porque el video que subí ayer... Sí, el video que subí ayer está muy raro porque lo subí con el programita ese con el que edito los videos. El caso es que me lo publicó en Twitter y ahí obviamente se fue a Facebook sin que yo le diera publicar en redes sociales. Lo cual está siendo un poco raro porque es el video en el que hicimos un pastel en forma de pene. Anyway, el caso es que también le aplicó lo de estabilizar o no sé qué verga hace YouTube cuando edita los videos que la imagen se ve toda así. O sea, está bien esta parte pero todo lo de atrás se empieza a mover terriblemente mal. Así que creo, creo que ya lo pude corregir. Dice ahí que se está editando el video. Pero, pero pues no sé la verdad si sea posible o no. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Esperemos que sí se corrija esa cosa de estabilización y que se lo quite. Y espero no volver a subir videos con la app porque los manda a Twitter y a Facebook. Y o sea, no, no se trata de eso. Aunque tendría más visitas, pero no, no, no. Ya leí un poco. Ahora me dispongo a hacer mis cosas de InDesign. Pero antes estoy buscando en Google trabajo. La otra vez le mandé mi currículum a todos los periódicos y revistas que hay en Jalapa. Nadie me respondió. Así que ahora estoy buscando en Google cada semana más o menos. Busco trabajos de corrector de estilo, de redactor, de copywriter. De cosas que voy viendo y a ver qué sale. Incluso mandé una vez un currículum a unos abogados que buscaban gente. Pero nada ha salido. Así que si ustedes saben de algún trabajo, por favor, contratenme. Un trabajo chido. Podría incluso trabajar de lo que sea. En realidad no estoy tan exigente. En este punto, sí. Trabajaría de lo que sea porque ya me estoy quedando sin dinero. Contratenme, por favor. Tengo un vicio y se llama Cursos en Línea. No todos los he terminado, pero siempre me inscribo y empiezo. Y si me aburren, pues los dejo de hacer o de mirar porque generalmente vienen en videos. Pero este está interesante. Acabo de completar la semana 1 que empezó hoy. Y me dispongo a contestar esa breve tarea que han dejado. Bueno amigos, ya pasan de las 12. Estoy muriendo de sueño porque ya soy una anciana de 28 años. Nos vemos mañana en otro video. Les mando besos, abrazos y cuórtense bien. Aquí abajo van a estar todas mis redes sociales para que me stalquen y me comenten. Y todas esas cosas bonitas y feas que ustedes hacen. Nos vemos mañana. Adiós.